¿Dónde están las reglas pespiadas? 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 El destino de los imperios Todos los dos gritos, todos los gritos Marece un sueño Si no son tan confundencia Si estás por fuera y te quieres A ti es para que te quede Si le haces mal no lo puedes Tú le haces a la etapa Tú le haces a la etapa Vájeme en Guayaquil Eres aquí, vuayaquil Tú le haces a la etapa Tú me lo dijo mi hijo Vájeme en Guayaquil Comente en ogre yo soy feliz Vájeme en Guayaquil Comente en ogre yo soy feliz Vájeme en Guayaquil Comente en estamos Yo soy feliz Vájeme en Guayaquil Con el maestro a ti que está aquí Por el mar, un piso para ti, solo para ti Solo para ti, solo para ti Con el maestro a ti Con el maestro a ti, solo para ti Con el maestro a ti, solo para ti Solo para ti, solo para ti Para que la donce, que la donce, la donce, la banquete Suéltame, me dañe, me dañe Con el maestro a ti, solo para ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!